Hola a todos mi nombre es Yulber Pro y es un honor para mí estar con ustedes en un vídeo más. El día de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos sin conexión a internet para Android. Parte número 2. Primero que nada quiero agradecer a todos los que apoyan este tipo de vídeos con el simple hecho de dejar su like o su comentario. Gracias a ustedes seguimos haciendo juegos de este tipo. Recuerden que todos estos juegos los pueden encontrar en mi sitio web www.yulberpro.com Puedes darte una vuelta y descargar tus juegos favoritos. Estaré agregando contenido exclusivo por allá así que apresúrate carnalito. Sin más spam a lo que venimos. Si tú vienes buscando juegos sin conexión a internet para Android y que aparte sean gratuitos debes quedarte porque te encuentras en el vídeo correcto. Número 1 Tactical Shooter 5 contra 5 Tactical es un juego de acción multijugador con perspectiva isométrica en el que 12 equipos de hasta 5 jugadores podrán enfrentarse en pequeñas zonas de guerra en las que tendrán que intentar derrotar a sus enemigos. Para ello podrán usar todo tipo de armas así como vehículos y explosivos. Al comenzar a jugar a Tactical tan solo tendremos un par de armas distintas, subfusil y una escopeta y un personaje claro. Ahora bien a medida que vayamos jugando y subiendo de nivel podremos desbloquear más de 20 personajes distintos y hasta 50 armas diferentes incluyendo fusiles de asalto, rifles de francotirador, etc. Uno de los puntos fuertes de Tactical es el dinamismo de sus escenarios. En ellos podremos encontrar distintos vehículos que podremos conducir y con los cuales podremos atropellar enemigos y hasta algunos elementos sorpresa capaces de matar a nuestro personaje como un tren en movimiento. Número 2 Cover Fire Juego de disparos gratis Cover Fire es un juego de disparos en primera persona en el que los jugadores controlarán a un reducido grupo de mercenarios con el que tendrán que enfrentarse a Tetracorp. Una malvada megacorporación que está ocupando distintas áreas del planeta sometiendo a sus poblaciones y apoderándose de sus recursos. Por suerte nuestro pequeño grupo de héroes está ahí para frenarles los pies. El modo historia de Cover Fire cuenta con más de 60 misiones que podremos ir afrontando con distintos personajes. Cada personaje además nos va a permitir utilizar diferentes armas de fuego. Podremos usar rifles de francotirador, ametralladoras, lanzamisiles y mucho más. A medida que vayamos jugando además podremos ir desbloqueando montones de habilidades y personajes nuevos. Número 3 Green Balor Green Balor es un acción RPG en dos dimensiones al más puro estilo Castlevania. En el que los jugadores podrán controlar a un guerrero solitario cuya misión es restaurar el orden en el corrupto reino de Valaris. Por desgracia al poco de empezar nuestra aventura una poderosa entidad nos enviará al mundo de las tinieblas. Esta versión de Green Balor nos va a permitir jugar en el primer episodio del modo historia de manera totalmente gratuita. A lo largo de este primer episodio que tiene una duración de entre una y dos horas podremos vernos las caras con multitud de enemigos incluyendo un puñado de bosses. También podremos encontrar varias armas y armaduras distintas con las cuales podremos personalizar el aspecto de nuestro personaje. Y por supuesto podremos subir de nivel y mejorar los atributos de nuestro personaje. Número 4 Karts Highway Racing Karts Highway Racing es un juego de conducción en tres dimensiones en el que los jugadores podrán ponerse al volante de más de una docena de vehículos inspirados en coches reales. En estas carreras además no hay reglas. Competiremos a través de autopistas con tráfico con la aparición ocasional de la policía. En Karts Highway Racing podremos elegir entre dos modos de control distintos. Uno nos va a permitir controlar el vehículo únicamente tocando la pantalla, mientras que el otro hará uso del acelerómetro del dispositivo. Elijamos el modo que elijamos, lo cierto es que el control es muy preciso. Uno de los aspectos en los que Karts Highway Racing destaca es especialmente por la cantidad de modos de juego que tiene. Podremos competir en el modo historia, el modo carrera larga, supervivencia, carrera X y alguno que otro más. Además podremos desbloquear una veintena de coches distintos que podremos ir mejorando y tuneando a nuestro antojo. Número 5 Magic Rampage Magic Rampage es una combinación de acción, plataformas y rol con el que tendremos que recorrer decenas de escenarios llenos de monstruos y trampas. Podremos visitar castillos, mazmorras, bosques, pantanos y mucho más. En la parte izquierda de la pantalla tendremos los botones para movernos de izquierda a derecha, mientras que en la parte derecha de la pantalla tendremos los botones de saltar y atacar. En la esquina superior además tendremos el botón de inventario, desde el cual podremos equipar nuevas armas y armaduras. Aprender a equipar el arma y la armadura apropiada para cada momento resultará vital para nuestra supervivencia en el mundo de Magic Rampage. Una armadura resistente al fuego por ejemplo puede hacernos sobrevivir una serie de trampas igneas, pero quizá esa misma armadura resulte inútil contra otro puñado de zombies. El modo campaña de Magic Rampage nos va a permitir recorrer docenas de niveles ambientados en distintos escenarios, en los cuales tendremos que combatir contra todo tipo de monstruos. De paso claro también tendremos que intentar recoger monedas y diamantes y encontrar todos los secretos de cada nivel. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Si es así pues por favor no te olvides de regalarme tu poderoso like. Y si no es mucha molestia pues también un comentario por ahí. Recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides pasarte por mi canal y de paso pues te suscribes y activas la campanita, ¿por qué no? Aparte de eso no olvides seguirme en mis redes sociales, las cuales están en la descripción del video como siempre. Facebook e Instagram. Aparte de eso he creado mi sitio web en donde vas a poder encontrar todos estos juegos de manera gratuita para que vayas y los descargues. www.julberpro.com Date una vuelta por allá y adéntrate en el mundo de los videojuegos. Sin más que agregar se despide Julber Pro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete!